Lamentamos muchísimo lo sucedido porque prácticamente habían cruzado la frontera, ellos habían ingresado por Laredo, ya habían pasado todos los controles y seguimos sin entender, pero la verdad es que estos coyotes son unos irresponsables, abandonan a la gente en estos camiones sin aire acondicionado, sin líquidos. Lo habíamos visto en México, jamás creí yo que esto pudiera suceder ya dentro de Estados Unidos, sobre todo habiendo pasado todos los controles. Yo quiero expresar a nombre del gobierno de Guatemala, a nombre del pueblo de Guatemala, el pésame a la familia de este guatemalteco que pierde la vida, a la familia de Frank, decirle que el ministerio correrá con los gastos de repatriación hacia Guatemala, pero evidentemente es una vida que se pierde, es la vida de un joven que tenía mucho futuro y que pudo haber aportado mucho al desarrollo del país.